Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en este miércoles. Agradecer a la cooperativa La Alta Gracia por invitarnos al almuerzo con medios de comunicación por motivo del mes del cooperativismo, este es el miércoles 19. Gracias por la invitación a la cooperativa La Alta Gracia. A propósito de la cooperativa, vamos a ver donde la cooperativa La Alta Gracia celebra diversas actividades justamente sobre el cooperativismo. Adelante, señor director. Nosotros ahora mismo estamos celebrando el mes del cooperativismo, precisamente el mes del día del sábado, con esa planquidad. Y creemos nosotros lo que es la parte de una caminata comparativa por la salud, que vamos a celebrar el domingo 23, el mes de octubre, saliendo de aquí del Instituto Urbano. Pero además de eso, también tenemos lo que es la jornada de siembro al 5.000 árboles, que vamos a realizar el próximo domingo 16 de octubre, en alianza con la Sociedad Ecológica de Ciudad Suecia y la asociación para el desarrollo de Santiago, en el día 15 del mes de octubre, vamos a celebrar un brito benéfico en el jardín, en el jardín botánico, profesor de O'Reilly Marcano, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, cuyos beneficios serán otorgados o facilitados a una de las instituciones que tiene el grupo que trabajan con personas que son monedas. También nosotros vamos a realizar, llevamos un especial del teléfono llamado Martes Verde, donde los socios pueden ingresar sin costo a la cooperativa, y además de eso pueden recibir el préstamo llamado ECO-Préstamo, un préstamo con carácter ecológico, para pedir motocicletas eléctricas, vehículos eléctricos, transporte solares, a preso, una actividad principal, que vamos a desarrollar, y después de que celebramos en el país en octubre. Bueno, ahí están las diferentes actividades que están anunciando en la cooperativa La Altagracia para este mes de octubre. Decir, señores, que Salud Pública está notificando dos casos nuevos de viruela del mono. La viruela del mono aquí en el país se comenzó a conocer casos en julio pasado y se habla de que suman un total de 27 personas las que han sido contagiadas de esta enfermedad en el país. Así lo da a conocer en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública aumentando a 27 los casos totales de la viruela del mono que corresponden a dos varones de 26 y 48 años. Uno es residente en Petrobrán y el otro en el Distrito Nacional. Así dio a conocer el Ministro de Salud Pública, el señor Daniel Rivera. Ambos pacientes son casos leves y se encuentran bajo vigilancia domiciliaria. Así lo dieron a conocer. El primer positivo de la viruela fue el 6 de julio pasado, como le dije, en una persona de 95 años que llegó contagiada desde los Estados Unidos. Y a propósito de salud, a propósito de la viruela del mono, del dengue, que sabemos que se han conocido varios casos en el país, el doctor provincial de salud pública, de salud pública, dice que enfermedades virales se mantienen bajo control. Veamos. Las cámaras regulares están en menos de un 1% ocupadas en cuanto a todo lo que se refiere. El intensivo también en menos de un 1% también y la mortalidad está en cero. Los equipos respiratorios también están en cero. Así que la positividad de cuatro semanas está en tres, sobre el COVID se refiere. Y la diaria está alrededor de 9. Entonces la mortalidad también en COVID la tenemos muy bajita también, 0.6. Tenemos también, así que prácticamente ya es una pandemia controlada, aunque todavía persisten los puestos de toma de muestras y vacunación en algunos puntos estratégicos, ya menos que lo que había antes, pero lo tenemos todavía ahí encarados esos puntos, esos puntos clave, en especial en el teatro y... y parque central, parque central y algunos supermercados grandes, baracoa, punto estratégico, están ahí esos puntos todavía. El Ministerio de Salud Pública ha venido combatiendo constantemente las enfermedades de infecto contagiosas que se han ido presentando, que son propias de nuestros países tropicales. Después de COVID ha venido el dengue, el dengue también está siendo manejado también, y prácticamente también se mantienen bajo controles. Y ahora también la leptopirosis tuvo un asomo hace unos días, de dos o tres casos que no han padecido, pero rápidamente se han tomado las medidas también necesarias, también e intitulables para mantener el control, mantener a rayas la enfermedad de infecto contagiosas que aparecen... A propósito de estas enfermedades, están recomendando aplicar medidas contra el dengue ante el incremento de los casos. Aunque el director provincial de salud pública da esas informaciones, sabemos también de diferentes casos de dengue, y que es lo normal para esta fecha en la República Dominicana, porque lamentablemente todavía no hemos aprendido a tener cierto cuidado, sobre todo dejando almacenada agua limpia, donde se produce el mosquito que transmite el dengue. Entonces, la infectóloga epidemiología María Matos recomendó a la población adoptar medidas individuales en lo que tiene que ser con el... Dice ella, usar cloro en el agua, también advirtió a quienes presenten síntomas de la enfermedad causado por el mosquito, acudir a un centro de salud más cercano para descartar si tienen o no dengue. Vamos a escuchar a la doctora hablar de estas recomendaciones. Adelante, Carlitos. La medida que las personas deben detener en la población es mantener las áreas limpias, descacharrizarlos, los patios, evitar tener gomas que son criaderos, los tanques para preservar el agua bien tapado, con cloro. Y es una manera también de mantener higienizadas las áreas y una manera de prevenir que se acumulen las larvas y, de hecho, el mosquito. Y prevenimos que tengamos los niños, los adultos enfermos, ingresados, intensivos, o que fallezcan por algo que se puede prevenir, que es la pitadura del dengue. Bueno, las personas que sientan fiebre, malestar, dolor de cabeza, inmediatamente deben de acudir a un centro de salud más cercano para que le tomen las medidas necesarias, un hemograma, tomar la temperatura, dar ese alimento, una buena hidratación, porque es importante que las personas tomen conciencia de esto y no quedarse en casa. Ahí están las recomendaciones para evitar el contagio del dengue y también las recomendaciones para si usted se siente con algunos síntomas que puedan parecer dengue, porque siempre decimos que se confunde el dengue con otras enfermedades y no todos los medicamentos se pueden tomar cuando usted tiene dengue porque esto produce que se bajen las plaquetas y ahí comienzan entonces los peligros. El ministro de Industria y Comercio, el señor Ito Bisonó, se mantuvo por mucho tiempo a través de las redes sociales. Recordamos esto, lo de una pizarra que él tenía y que tenía sus canales en las redes sociales y presentaba esta fórmula. Ito, que estaba detrás de ser presidente de la República, pero sabemos que lo que buscaba era esto, lo que consiguió, tener un cargo, ser funcionario, ahora mismo ya pasó también a formar parte del partido de gobierno, que es el partido revolucionario moderno. Y Ito Bisonó presentaba esta fórmula y cualquiera decía, bueno, de Ito llegar a un cargo que tenga que ver con esto, entonces podríamos ver la gasolina, el gasoil y los demás derivados a otro precio. Sin embargo, no ha sido así. Tomamos la llamada y continuamos con el tema. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, dama. Adelante. Sí, de la zona de Sanche Libertad. Estamos asfixiándonos con el agua. La gente estamos hiriendo, porque no hay con qué bañarse. Los baños ni se digan. ¿No hay agua? A Corazán tenemos cuatro días. ¿Y qué le dicen? Evidentemente pasaron cinco días sin agua consecutiva, y ahora tenemos cuatro, y no hay algo que hacer, porque el agua de los botellones ni quita el jabón y está muy cara también. ¿Y qué le dice Corazán? ¿Ustedes han llegado, alián, llamado, han ido? Nada, ni siquiera explicación. O sea, no hay ninguna tubería rota. Es una causa valedera, pero no sabemos dónde poner los pies, porque no tenemos orientación. Ni los camiones, que no manden siquiera un par de camiones, que llenan una barrica para uno bañarse. Atención, Andrés Burgos, Sanche Libertad, sin agua. Hay justamente un momento donde se habla de dengue, de virula del mono, y donde ahora estamos hablando de cólera en Haití, donde todavía está el COVID-19, y las personas necesitan tener higiene, y sin agua es difícil. Es difícil. ¿Y cómo usted se hace comprando botellones, o el que tenga una cisterna y pueda comprar un camión de agua? Es difícil la situación. Vemos las diferentes quejas que siempre diarios aquí llaman para problemas con corazón, de que no le está llegando agua en diferentes partes de Santiago. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, cuéntenos. Oye, me voy a señalar dos cosas. Sí. Principalmente, ese problema de Santiago del agua, señores, eso tiene años y pico, señores, y no sale nadie a representar, decir, mire, está pasando esto, esto, esto. No tienen ni respeto a este pueblo. Porque deberían decirles, mire, aquí hay un problema, por eso que no hay agua, vamos a resolver esto. Pero nadie dice nada. Eso es como la educación. Durán dos años en el poder, y da vergüenza que uno vaya a la escuela, ahora que encuentre un ese problema, cuando yo no sé a dónde han investido todos esos millones de esos dos años, porque yo no doy clases casi menos. Entonces, yo me pregunto, ¿a dónde metieron estos millones? Por eso se está pidiendo que se le haga una auditoría, y el que llegó ahí y no pide eso, va a ser tan chalatán como el que estaba. Porque deber de pedir una auditoría a esa institución que maneja demasiados millones de pesos, y que él tiene una responsabilidad muy grande sobre esta situación, y que no debe permitir cogerse a la institución sin saber lo que ha pasado, sea del pasado o del presente, no importa. Se lleve a quien sea. Muchísimas gracias. Acuérdese una cosa que le voy a decir para pedirme. El secretario que estaba en educación antes dijo que en el gobierno pasado se habían perdido más de 18 mil millones de pesos, y eso se quedó ahí. No hicieron nada, exactamente. Muchísimas gracias. Así es. En muchas instituciones del país pasa esto, que entra un ministro nuevo y dice, encontramos esto, que hubo robos, que acabaron con todo, que no hay de nada, pero sin embargo no se hace un proceso para investigar a ese exfuncionario que estaba en esa institución, porque al final, como dicen por ahí, entre bomberos no se pisa en la manguera. Hablaba yo del señor Ito Bisono, que ahora es perremeísta. Ito Bisono dice que no solo el petróleo influye para bajar los precios de los combustibles, que hay otros componentes. Así está hablando el ministro, porque sabemos que ha bajado el petróleo en los últimos días, a pesar de que el costo del petróleo ha registrado bajas en sus costos en las últimas semanas, el ministro de Industria y Comercio, señor Víctor Bisono Ito, aseguró en el día de hoy que no solo es el petróleo que influye para reducir el precio de los combustibles en el país, sino que hay otros componentes. Entonces, la formulita no se va aquí a presentar, no se le va a dar uso porque él dice que hay otros componentes. Habría que ver qué pasa con esos componentes para que funcione la famosa fórmula del señor Ito Bisono. Vamos a escucharlo al mismo expresar este mensaje que dio en el día de hoy. Adelante. Esa sencilla va a razón y yo lo invito a ustedes a que sigan una reunión que tenemos con todos los medios donde trabajan esta mañana en el Ministerio. Eso sucedió a las 9 de la mañana donde se le dio las informaciones, se le dio también la referencia donde pueden buscar globalmente un precio de información real en tiempo y que no sea local o que no sea interesada. No sé, quizás ustedes lo pueden ver así porque no es solamente el petróleo. Hay otros componentes. Por ejemplo, en la República Dominicana se importan terminados y el gasoil en el mundo completo está lamentablemente más caro que no, igual que el gasoil. Esto quizás presionado por la escasez de gas natural por lo que ustedes conocen al igual que yo y ustedes conocen cada viernes el subsidio que se anuncia de gobierno. bajar los precios sería aumentar el subsidio y yo creo que eso no es lo que ustedes están planteando ni es lo que se quiere. El subsidio que se ha mantenido en base al ahorro interno del mismo presupuesto del Estado en base a sacrificios a pesar de que las novedades que se presentan como el recanfión obliga a que el Estado también acuda en asistencia a otros sectores como a su salud. Los políticos no tienen vergüenza eso es una realidad cada día se comprueba más porque usted escuchara a este señor hablar de esta manera eso no decía él cuando estaba en la oposición cuando él presentaba su fórmula es más si Tobiso no se respetara hubiese pedido al gobierno al presidente mejor dicho de la república que le cambiara de ministerio para que no pasen vergüenza porque de verdad que da vergüenza ¿Cónsul dónde? En Afganistán Buenas tardes Hola Buenas tardes Adelante Bueno Hola Tiene el televisor al parecer muy alto Hablábamos porque llamaron los televidentes con relación a la escasez de agua en algunos sectores de Santiago y justamente residentes en Villa Progreso están protestando por la falta de como dicen el líquido más preciado que es el agua Adelante señor director 5 veces ha llegado el agua en 6 meses que tengo viviendo en ese apartamento ¿De cuáles ustedes no tienen agua? Tengamos 15 días que no sube una gota a la cuarta yo vivo en la cuarta ¿Por qué los recibos llegan más caros? Lo que hay es no pagarlos Villa Progreso de Santiago Escasez de agua el televidente que llamó lo hizo de la ensanche Libertad Tamboril continuamente aquí llaman semanal para las quejas porque no llega el agua solamente le ponen algunas horas y a veces Atención señor Andrés Burgos Corazán den explicaciones en sus sectores que es lo que pasa con el agua porque la factura le sigue llegando y hay que pagarla Tiempo de comerciales regresamos con más de Lo dice el Pueblo en breve Regresamos lo dice el Pueblo